hola qué tal amigos cómo están hoy estamos domingo 22 de marzo del 2020 y es la 1 y 33 de la tarde y el clima a la hora de hoy es de un grado pero real film es de menos 4 grados bajo cero y si amigos hoy día está súper bonito está súper soleado fuera así que de repente más ratito saco a los bebés a caminar un rato aquí si puede salir puede salir puedes ir a pasear normal o sea a caminar verdad pero no es el premier ministro ha dicho que no puedes ir a los parques o sea los parques donde juegan los niños obviamente casi ahí donde hay colombia y todas esas cosas verdad porque ahí pueden pues los niños se les cae el moquito pueden escupir en la resbaladera y esas cosas y pueden agarrar verdad también esté en el columpio donde agarran con la misma mano que agarran ellos el columpio verdad así que ahí si no se puede ir podemos salir a caminar normal amigos lo bueno que aquí en donde yo vivo gente no ves ahora y no veías antes igual o sea súper difícil que vea gente así que más ratito voy a sacar a caminar a mis hijos porque están súper aburridos y si amigos por aquí están ellos digan hola al ella ya la había peinado amigos por aquí les voy a poner una foto por aquí por aquí que bien bonito estabas peinado pero ella no pues le gusta estar bruja ella prefiere estar bruja mire y me quieren abrir esa ventana de ahí amigos miren qué hermoso está el día afuera hermoso está el día quiero a ver esas hojas ahí secas ya quiero empezar a limpiar esas hojas así que eso seguro lo que van a hacer mientras ellos caminan ahí en el pasto pues yo limpio qué pasó que están haciendo oye hoy 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 es la mosita esto es todo son la fregada bueno mamá qué mejor amigos que quieres tener el lado los amigos de hecho que si quieren ver el lado los amigos no 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 ahorita no si no la le va a ver y después si sin azúcar es así imagínate con azúcar un torbellino ya miren amigos el día está tan hermoso que la gente está aprovechando de salir a caminar hasta con sus perros qué chévere creo que yo voy a esperar a david porque si sacó la niña y la niña y no sabe caminar bien tengo que empujar coche llevar a la velita y todo amigos nosotros ya estamos listas vamos a ir a la casa de mi vecina porque yo le prometí que hoy día le iba a ayudar con las renovaciones así que pues leía ya está listo y preparar pero antes de eso voy a meter a nieve porque si nieve y me ve aquí al costado de acaso vive vecina sin ella va a meter unos gritos porque ella le gusta estar donde uno está vamos leía vamos a la calle jera cuidado que ahí sale un leopardo cuidado que sale un leopardo ya ven mi amor miren estas hojas secas son las que yo quiero limpiar amigos aquí quiero a limpiar también empezar a hacer un hueco y poner tierra fértil para empezar a plantar hasta aquí hasta aquí que están las piedras todo eso hacer un jardín bien bonito amigos en esta semana lo voy a hacer cuando el clima esté mejor porque ahorita se está igual un poquito frío mire un poquito de nieve que el costado le llamamos amigos yo ya regresé de la casa de mi vecina ayude un poquito nada más porque leía pues estaba en un plan que llorar a su madre no sabe compartir mire mi abuelito es más en tu rodilla mi amor su pantalón todo roto en la rodilla yo no sé por qué aquí más le pasa a sus hijos siempre regresan de colegio con eso roto y yo y ese es mío bueno eso es verdad ese pikachu suyo no le quites no le quites préstale es que leía el de ella lo rompió este pikachu no mandó mi amiga mariela yokoyama si me acordé el apellido de japón pero leía se lo dañó amiga mira porque el de hello kitty este que es especial para bebita que me mandaste no se lea hace un zafarrancho con eso bota todo amiga así que el de pikachu se ha agarrado le voy a comprar una leía porque eso es de gabrielito y si bueno como les digo amigos lea no me dejó hacer casi nada pero algo siquiera levanté un par de sillones saqué un par de pisos y si nada por eso el truco es como siempre ahí todo estoy esperando estoy esperando mis nietos ya van a nacer no sé cuántos machitos y cuántas hembritos van a nacer de esta barriga amigos ahí vamos a tener nuevos integrantes de la familia el soxi se seguirán pero acá que el soxi es macho y está operado para que no tenga para que no se reproduzcan amigos es un milagro eso es un milagro van a ver ustedes que van a ser de la barriga del soxi por más que sea macho bebés solo está como que estás loca vieja si trozos amigos lea se acaba de dormir está tomando su siesta así que yo voy a empezar a cocinar hoy día voy a hacer tengo ahí chancho como les dije ayer david encontró una oferta ayer usé la mitad hoy día voy a utilizar no sé si toda la mitad aunque no creo porque mucha carne pero algo nada más de lo que tengo el otro día que cocinamos puede la parrilla me sobró aderezo así que voy a cortarlo en chuletas o sea en empresas mejor dicho no voy a estar con esa aderezo que me sobró vamos a cocinarlo en la parrilla y también vamos a poner verdaderos a la parrilla y vamos a poner papas en el horno y eso es lo que vamos a almorzar hoy día amigos así que le hace lo mío voy a aprovechar una vez en aderezar aquí está la velito quiere helado no sé si hay bastante si 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 alcanza si alcanza para uno para un helado he dicho que cuando lea duerme ahí es donde puede comer helado hace días que no come helado porque cuando lea se duerme siempre nos olvidamos siempre nos olvidamos el helado el otro día le dimos a lea helado pues amigos para que le hemos dado helado el azúcar la puso para aquí para allá no fue una buena idea de helado lea solamente le hemos dado esa vez este helado es mi favorito en canadá amigos aquí está para que puedan ver bien cawarta ice cream cawarta dairy lo encuentran en algunas tiendas aquí en canadá más en la zona donde yo donde yo vivo se encuentra pero de repente lo pueden encontrar en toronto donde viven y este es uno de mis sabores favoritos mostrar buenísimo amigos miren por aquí están mis chueletas de cerdo ya aderezadas con el pues aderezo que me sobró desde el otro día el pollo a la parrilla por aquí tengo cortado calabacín y berenjena como ustedes pueden ver ahí calabacín y berenjena está con sal de maras nada más y por aquí hay papas fritas están heladas estos van a entrar al horno así que nada esto es lo que vamos a almorzar hoy día amigos una comida es domingo es domingo por favor así a lo a lo lazy nada más o sea a lo flojo hoy día mi horno ya sonó así que voy a meter estas papitas fritas estas papas por cuánto tiempo no me fijé en la bolsa tengo que fijarme en la bolsa por cuánto tiempo a mí tiene que estar por diez minutos dice amigos así que nada voy a esperar diez minutos no lo que vamos a ver que es prender la barrocoa para empezar a poner los vegetales y la carne para que esté listo cuando esté las papitas fritas miren amigos mi amor si me ha regalado 125 dólares 100 dólares para gastarlo en walmart y 25 dólares para gastarlo en gasolina ha canjeado esto con sus puntos él en el hotel donde david trabaja amigos pues le regalan puntos cada no sé cada cuánto le regalan puntos a ellos pero es para usarlo en cuartos para que te quedes gratis o también para usarlo pues canjeando puntos barra en tiendas como mi amor si yo pues no somos de quedarnos mucho en hoteles ustedes saben que nosotros no salimos mucho por las bendiciones y ahora peor todavía por eso el virus pues él canjea siempre o bien de walmart o bien de eso de aquí también a veces canjea para ir a comer o también a veces canjea para staples para best buy no sé si se podrá canjear pero bueno si amigos ya canjeó y me regaló 125 dólares pero esto siendo de walmart no sé cuándo lo podría usar amigos porque cuando iré a walmart quien quiere ir a walmart ahorita así que nada eso no van a querer aguantar amigos mi amor si ya puso la no yo me daría que puso la carne me puso las verduras por esta mini vez no me está preguntando por ti dice porque no parece mucho en los vídeos diles pues hay diles mí me lo que pasa amigos que el clima estaba mejorando aquí y a nibi le gusta estar afuera cuando el clima está bonito obviamente y porque tampoco le gusta usar mucho pañal está viendo su papá que viene y el piso está frío estoy aprovechando que mi día ya está limpio amigos está con mellas algo miren la nibi amigos está jugando está jugando es que aquí no llega el sol yo pensaba que quería jugar contigo yo pensaba que quería jugar contigo hay hemos puesto las sillas porque las lavamos el otro día bueno las lavamos una manada verdad david las lavó ya están secas también amor oye está corriendo viendecito frío está corriendo viendecito frío amigos es que aquí no llega el sol 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 al costal a casa de mi vecino llega el sol mimi no quiere jugar contigo oye mis papas mis papas se van a quemar solamente de 7 minutos amigos mis papas mis papas que hora es las horas amigos miren por aquí está listo lo agarró lo tapó qué rico hasta la nieve dice qué rico está corriendo viendecito verdad va a bajar la temperatura hoy día otra vez amigos acá baja sube baja sube baja sube el clima juega con nosotros juega con nuestros sentimientos verdad de que ya casi uy qué rico miren ese pedacito miren ese pedacito de ahí cuidado amor si se cae que se caiga mi mano me quemo me quemo se caiga mi mano amigos miren mi amor muéstrame miren su cara del bebé si se dan cuenta por ahí tiene puntitos rojos con david creemos que es una reacción alérgica pero no sabemos a qué porque todo lo que ha comido hoy día pues gabriel casi siempre come eso y estamos viendo si es cuando le pica pero qué más puede ser que reacción alérgica no parece nosotros creemos que es reacción alérgica pero la verdad es que no sé qué podrá hacer vamos a ver de repente es por el calor también porque él estaba jugando y pues cuando suda también le puede salir eso verdad pero estamos vigilando que esto no empeore porque se empeora pues tenemos que llevar al hospital y si no y si baja solito es que no fue alergia amigos por aquí está nuestro almuerzo ya listo y saben que ya probé un pedacito de chancho y con ese aderezo para pollo en la parrilla ese chancho está buenísimo amigos buenísimo así que preparen también ese aderezo y háganlo con su chancho si quieren si ustedes son nuevos en este canal y no saben de qué aderezo les estoy hablando córranse dos o tres blogs atrás de este ahí tengo un blog donde les enseño hacer pollo a la parrilla estilo selva y si lea sigue dormida así que vamos a aprovechar para comer tranquilos y en paz así que nada amiguitos provechitos se están comiendo en sus casitas miren david le estaba cargando la liga amigos la lea se ha tirado al piso y ha empezado a rodar ha empezado a rodar por la vida este atrera es pero no está llorando felizmente no es que me estaba pidiendo salir qué vergüenza miren está exorcizada no está llame al papá hay que llamar al cura por favor comienza a llorar ya te amo jaja no quiere sentarse miren 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 a ver va va a empezar a rodar ahí va ahí va ¿Qué es? ¿Tú? ¿Cómo pudiste ser mi esto? Dime, dime mi cara No, no, que no me te pongo No, Raúl No, Raúl, Raúl Alfonso No, llámame María, María del Barrio, llámame María ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto, María? Raúl, pero si yo te preparo tus chiles bien ricos Mi taco estaba sin picante Vamos, vamos, mi amor Son todo aplastadito Tu cara Tu nariz, hija Uh, uh, cansos, cansos Ahí está, ahí están llegando ¿Lo ven? Ay, ya está llorando la divis ¿Lo escuchas? I know, the wah-wah is back there, I know Lo sé, amigos, lo sé La wah-wah está llorando Pero ya tengo la Lea aquí Tengo la cámara Sería muy jodido irme hasta el correo Con Anibi, la Lea y la cámara Y regresar con cosas Ah, ya, muy bien, hija, muy bien Está corriendo, viendo, amigos Está llamando para más nieve Mañana Supuestamente es primavera Supuestamente O es mañana Es el primer día de primavera No me acuerdo Pero aquí en Canadá A veces se cae Sorpresa Nos agarra sorpresa de nieve Hasta en abril O mayo Unas veces Espero que este no sea el caso Este año Dime, hija ¿Qué ves? ¿Pájaros? Sí están llegando ¿Lo escuchan? Hay bastantes pájaros Para estos árboles Árboles Por aquí, a la izquierda, hija Vamos, vamos Por aquí Si llega nuestro correo Está diciendo Wow Porque se voló Un ganso No un ganso No recuerdo Amigos ¿Nos pueden decir Cómo se llama Seagal en español? Es una ave Que supuestamente Vive cerca del mar Pero Hay por aquí Y ni hay mar Ya, hija Espera aquí Vamos a ver Si nos llega cosas ¿Ya? A su madrón Le puse la llave Vamos a ver Vamos a ver Hay cositas Me veo como vampiro Aquí Como crepúsculo Un poco más Brille mi piel Bueno amigos Se los cuento Que ya estamos En día Número Siete De Islamiento Social Significa Que hace Siete días Nuestro gobierno Ha pedido Que los canadienses No se acercan No se juntan Para evitar El crecimiento Y desarrollo De De esta cosita Que está pasando Por el mundo Uy El perrito La vecina Nos vio Sí Lo sé Estamos aquí Tratando de prevenir Que pasa aquí Lo que pasó En otros países Hola 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 ¿Es Piper? Es Piper Hola Piper Hemos salido A caminar Con esta vecina Y su perro Pequeño El año pasado Pero se recuerdo Su nombre Y aquí Cuando vas Al supermercado Ahora Están controlando La cantidad De gente Que entra Está haciendo Desinfectar Tu mano Cuando entras Y está dando Pañito Con la lejía Para esterilizar La manito Del coche Cuando vas A agarrar Para tus cosas Y luego Cuando sales Está dando Otro pañito Para limpiar Tu mano Otra vez Y cuando yo salí Ya había Una cola Como 20 personas Esperando entrar Y cada persona Tenía como Un metro Un metro y medio De distancia Entre cada persona Está bien Que la gente Está tomando En serio Y espera Espero Que Que funciona Ya llegamos Llegamos de casita Hija Amigos Por aquí Estoy pisando hielo Y Katy Ya está loca Para empezar A trabajar Afuera ¿Ves mi respiración? Mi aliento Hace frío Entonces Quiere que yo busque Un rastrillo Para recoger Todo el pasto Muerto Y las hojas Secas Y todo el año Pasado Entonces Tengo que Meterme Ahí Tan 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 Que monstruos Hay por ahí No Solo que Está un poco Desordenado No más Perfecto Ahí está Justo encima Dos rastrillos Y de ahí Uff Mira ese sol A trabajar Amigos Nos vamos a ir A limpiar Acá atrás Un poquito Si se dan cuenta Nibi Ya no está A acompañar Porque ya Le terminó Hoy día Oficialmente Le dejó De visitar Andrés Mejor dicho Así que Nada Voy a subir Estas sillas Y vamos A limpiar Si encontramos Más popo De la Nibi Y vamos A Si David Dice que Es de chacón Y vamos A limpiar Las hojas También un poco Esos son Los planes Amigos Y vamos De la Nibi Y De la Nibi De la Nibi De la Nibi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.